Morir por antorcha no es morir, morir por antorcha es vivir. Hoy, a 32 años de la desaparición física del biólogo Wenceslao Victoria Soto, quien fuera fundador del movimiento antorchista en Michoacán, estudiantes, maestros, colonos, amas de casa y campesinos, siguen haciendo homenaje y conmemorando a un hombre que dejó todo para dedicarse a la lucha con los pobres de este estado. Así, lo dio a conocer en rueda de prensa Omar Carrion Abud, líder del movimiento antorchista en el estado. Carrion Abud informó que el homenaje se llevará a cabo el día domingo 16 de abril a las 11 de la mañana en el Teatro Samuel Ramos de la capital michoacana, mismo en el que se presentará un acto político-cultural a cargo de los jóvenes de los grupos antorchistas del estado. Desde las 8 de la mañana, en el busto que se encuentra en la unidad deportiva que lleva el mismo nombre del fundador antorchista en Michoacán, jóvenes y maestros rindieron homenaje a Wences, como le decían de cariño a sus compañeros, para trasladarse después en compañía de colonos y campesinos al panteón, donde descansan los restos del hombre que años después vive en el corazón y mente de cientos de michoacanos. Carrion Abud indicó que en vida, Wences logró la fundación de muchas colonias populares en el estado, entre ellas, una que hoy lleva en su honor su nombre, en la que ahora viven nietos de hombres y mujeres que lucharon al lado de él y hoy tienen un pedacito de patria a su nombre. En esta ocasión, vamos a incluir en el homenaje a 14 compañeros más que han perdido la vida en nuestras filas, y que son junto con Wences los constructores del antorchismo en Michoacán, en los tiempos que corren. Si los que seguimos en la lucha le decimos al pueblo que hubo un conjunto de hombres que lucharon hasta el final de sus vidas leal y consecuentemente por los pobres de este país. Eso sirve de ejemplo, pues ellos nunca cambiaron de organización ni de partido a nosotros. En un momento en el que se necesitaba la lucha y la conciencia, la vida de nuestros compañeros nos impulsa a seguir adelante, indicó Carrion Abud. El líder enfatizó que el gobierno actual, las ayudas que se le dan a jóvenes y personas de la tercera edad no han servido para aminorar la pobreza, pues dijo, hoy los pobres han crecido en casi 5 millones y no existe ni un grupo social que haya dejado de serlo. Esas ayudas se han convertido en demagogia y la pobreza sigue presente. La gente no tiene comida, vivienda, vestido ni medicina. Por eso, desde Antorcha seguimos defendiendo la idea de que los pobres deben organizarse y ponerse a luchar, y esa es otra razón para hacer este homenaje. Finalizó Carrion Abud. Reportó desde Michoacán, Miguel Alexander. En Antorcha TV.